...escolar y el ciberacoso y elaboración de un plan plurianual formulada por don Juan José Molina Gallardo del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Para la presentación de la moción en nombre del grupo parlamentario proponente tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Gracias, señora presidenta. Señorías, la moción que voy a defender se llama Moción sobre implantación inminente del plan Kiva en la prevención del acoso y la violencia escolar, el ciberacoso y la elaboración de un plan plurianual. Bien, probablemente no hubiera sido necesario defender esta moción aquí si la enmienda de 1762 que aprobamos en la ley de presupuestos hace unos días y que llevaba una dotación de 150.000 euros, pues hubiera llevado la palabra Kiva en su enunciado. Pero, efectivamente, yo el primero no nos dimos cuenta de que no pusimos ese detalle formal de la palabra Kiva. Por lo tanto, ahora estoy defendiéndola aquí. Bien, ese detalle es el que la Consejería de Educación y, por ende, el Partido Popular, que la sustenta, pues ha decidido utilizar como apoyo para no poner en marcha ese plan. Bueno, yo he de decir que, como político, entiendo que ustedes han encontrado donde morder y han mordido. Bien, no sé si ahora, cuando les toca hablar, habrán decidido soltar ese bocado que han pillado. Pero, sinceramente, como ciudadano, como profesor y como padre, me parece una excusa muy poquito aceptable. Por no decir nada aceptable. Esto no es un capricho de ciudadanos. Esto es una solución que funciona, que tiene resultados muy buenos y que sirve para mejorar la convivencia en nuestros centros, que, por desgracia, a veces, esa falta de convivencia y estos problemas de acoso terminan en problemas graves, a veces incluso catastróficos, por desgracia. Nosotros creemos que nuestros colegios deben verse libres de esta lacra y, para ello, nuestro grupo ha apostado explícitamente por este programa, que se llama Kiva, y que ha demostrado su efectividad en muchos países de nuestro entorno y también en países lejanos. Este proyecto viene de Finlandia, pero se está usando y con mucho éxito en Italia, en Holanda, en Inglaterra, en Estados Unidos y, además, aquí en España también, aparte de nosotros, hay una comunidad, La Rioja, que también ha apostado por este plan. En La Rioja están gobernando ustedes con apoyo de ciudadanos y han presupuestado 280.000 euros para poner en los próximos tres años el plan Kiva en funcionamiento. Vamos a tener en cuenta que la comunidad de La Rioja tiene 320.000 habitantes. Nosotros quintuplicamos a esa comunidad, somos un millón y medio. Sin embargo, el esfuerzo que han hecho ellos presupuestarios, pues, prácticamente es el doble del que vamos a hacer nosotros. Nos consta que ustedes tienen los números de lo que cuesta realmente poner en marcha el proyecto. Saben que la licencia son 69.000 euros que se paga en un solo pago. Esa licencia, puesto que hay, de momento, ya dos comunidades, o por lo menos creemos que nosotros también estamos interesados, La Rioja está interesada, claramente, todos creemos que también estamos aquí interesados, y nos consta que otras comunidades, como el País Vasco, también estén interesados, se podía negociar perfectamente que fuera el ministerio el que pagara esa licencia y el resto de comunidades simplemente va pagando lo que son los costes, pues, de los equipos. La formación de un equipo de 10 personas son 17.400 euros y los gastos de traducir todo el material son 10.000 euros. Más luego, bueno, lo que gaste la manutención de esas 10 personas, si se hace aquí en España, se puede hacer perfectamente el curso, incluso se puede hacer en Murcia, ¿por qué no? En fin, serían muy asumibles por las comunidades esos gastos. Para nosotros el acoso escolar es un problema muy importante. Lo recoge una tesis doctoral que se hizo a finales del año pasado en la Universidad de Murcia, por la Facultad de Educación, por la investigadora María Jiménez. En esa concluye que el 9% de los alumnos de nuestra región se consideran agresores o víctimas. Esos son los que lo reconocen, pero no sabemos los que ni siquiera lo reconocen. Pero vamos, el 9% ya es suficiente para que conseguimos que es algo muy grave. Y esa misma investigación hace referencia a que los profesores y maestros no son conscientes de ese acoso y ese ciberacoso que ocurre. Y no son conscientes porque la mayoría de los estudiantes tampoco se lo trasladan, tampoco se lo cuentan. Ese desajuste lleva a pensar a la investigadora que es porque los estudiantes, los profesores no lo ven y los estudiantes simplemente no lo cuentan. ¿Por qué? Bueno, porque es una cosa muy compleja y muchos estudiantes prefieren, tienen miedo, no saben cómo actuar y simplemente se callan ante esto. Esta investigadora también considera que se habla poco o nada de esto en clase. Circunstancia que hace todavía más difícil que se pongan en marcha los protocolos porque si no sabemos qué está ocurriendo, lógicamente no se puede actuar. Y yo me pregunto, ¿no sería más sencillo atajar esto antes de que ocurra? Yo, sin duda, creo que sí. Es cierto que nuestra consejería dispone de un protocolo de apoyo a víctimas escolares que ilustre a los docentes sobre la detección del problema y los pasos a seguir a la hora de intervenir ante la denuncia o sospecha de un caso de acoso. Este programa se activa únicamente una vez que se ha detectado la situación. Por lo tanto, pierde ese carácter de preventivo que es lo que nosotros decimos que hay que poner en marcha. A pesar de esto, hay ciertos directivos educativos de la consejería que aseveran que este es un programa de prevención que es más barato y que llega a más alumnos. Yo, en este punto, creo que ya estarán arrepintiéndose porque meter la palabra barato en un tema como este a mí me parece una frivolidad. Creo que es un error. Imagino que ustedes también se habrán dado cuenta de que es un error. Eso lo dijeron ustedes en prensa. No me lo estoy inventando. Están hablando, en realidad, de un programa que se llama Educando en Justicia. Un programa que tiene por objetivo ofrecer a los centros una herramienta de carácter preventivo y lo pongo entre comillas, que promueva el significado del valor de la justicia en un Estado de derechos. Han escuchado la palabra prevención en el texto y se la han creído. Pero, en realidad, este programa Educando en Justicia se basa en el desarrollo del diálogo, el consenso y la promoción de experiencias en justicia restaurativa, lo cual se fundamenta en la reparación de daños ocasionados. Es decir, ya ha ocurrido el daño, por decirlo de alguna manera. No nos oponemos. Nos parece estupendo que estos programas también se lleven en marcha y no los objetamos, pero para nada es equiparable al desarrollo de actuaciones y actividades encaminadas a la prevención de situaciones de acoso que promuevan el significado de la solidaridad y el compañerismo como forma de convivencia sana y equilibrada, en donde no solo se actúa con el acosado y acosador, sino, y esto es muy importante, se actúa con el entorno de los niños, con sus compañeros, en la formación de los profesores y de los padres. Para nosotros, siendo el acoso escolar una preocupación explícita de nuestro grupo y no aceptando la situación actual como ideal, nos proponemos instar al Gobierno regional a que el problema del acoso escolar no se trate a golpe de impacto mediático, consternados por desgracias que quizás pudieran haberse evitado de existir una conciencia clara del problema y una voluntad decidida de acometerlo de raíz. Exigimos, por tanto, a nuestra Consejería de Educación una actitud proactiva ante el acoso escolar. No podemos esperar a que nuestros jóvenes sean acosados para reaccionar. Un joven acosado aprende el papel de inferior y tiene muchas más posibilidades en su vida adulta de serlo también, por decirlo, en su vida adulta. Y un acosador, lo mismo. Es una persona carente de empatía, si recibe, además, recompensas por su actitud, también tiene muchas más posibilidades de que el adulto siga siendo un acosador. La prevención y la solidaridad del grupo para acoger al acosado y frustrar al acosador son fundamentales para acabar con las actitudes de acoso en nuestros colegios. Por eso apostamos por este método Kiva, que ha demostrado que es un buen camino, un camino que produce muy buenos resultados. En Ciudadanos creemos que el cambio social que nuestra región necesita no puede gestarse sino desde la escuela. Los valores de solidaridad y compañerismo que el plan Kiva promociona son los que realmente más necesitan ser desplegados en ella por todos los medios posibles. Permítanme que haga una reflexión en este punto. Cuando esos acosadores o esos acosados sean adultos y, a su vez, sean padres de familia, ¿acaso no van a maldecir su suerte? ¿No maldecirán este sistema del que tan orgullosos se sienten algunos? ¿Y no mirarán a sus hijos con miedo de que pueda pasarles lo mismo? De nuevo, instamos a la consejería a que reconsidere su postura sobre la implantación del plan Kiva contra el acoso escolar. Existen posibilidades. Hay otras regiones, como he dicho, La Rioja, que quieren implantarlo. Negocien con el ministerio y, por favor, no demoren más esta solución. Y no nos digan que en Murcia hay un plan preventivo contra el acoso escolar, porque no lo hay. Si quieren salir de rebajas a la feria de planes preventivos contra el acoso escolar, ustedes verán. Ya veremos con qué ganga nos vienen. Pero recuerden, lo barato muchas veces sale caro. Y en un tema tan sensible como este nos puede salir muy, pero que muy caro. Los jóvenes y sus familias, tanto los acosados como los acosadores, no pueden esperar ni un minuto más. La sociedad murciana no puede esperar. Y una desgracia más. Un solo adolescente más traumatizado será una responsabilidad de todos. Un fracaso de la sociedad, del sistema educativo y, por supuesto, de los responsables políticos de la educación en esta región. Muchas gracias. Gracias, señor Molina. En el turno general de intervenciones, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Ludeña López. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señoras consejeras, señorías. Yo creo que no era necesario el debate hoy de esta moción en la Asamblea, porque esté más específico o menos específico en la enmienda que aprobamos el otro día en el debate presupuestario, para el Partido Socialista, con lo que se habló en el debate de esas enmiendas, sí que se especificó que el aumento de esa partida era para la implantación del programa aquí va. Yo creo que para nosotros, para los socialistas, esto es suficiente y, bueno, creíamos que estaba claro que se tenía que implantar este método. El acoso escolar es uno de los asuntos que más preocupa en los últimos meses y años a la comunidad educativa. Es fundamental educar a los niños y niñas en la igualdad y el respeto. Los resultados, según diversos estudios de acoso escolar, podrían afectar a uno de cada cuatro escolares y estos datos ponen de manifiesto la necesidad de que necesitamos un plan para luchar contra este acoso. Es fundamental, como decía, educar a los niños y niñas, prevenir la victimización, trabajando desde la erradicación de la exclusión. Es imprescindible la reeducación. La consecuencia de no atajar a estas conductas en la infancia puede ser muy grave. Un niño que se burla de otro, chantaje, roba la merienda, manipula, amenaza, irá a mayores si no se toman medidas. Y lo estamos convirtiendo o se está convirtiendo en un problema social. Además de los mecanismos técnicos, tenemos que tomar iniciativas políticas. La lucha contra el acoso escolar debe ser una tarea de todos y todas. Por eso, desde la Administración Pública se debe formar y poner los recursos suficientes al alcance de los agentes educativos. Se puede y se debe implantar un programa educativo que sea complementario y sumativo al plan de convivencia que supuestamente lo realizan los centros en eso de, como decía, la supuesta autonomía de los centros educativos. Pero también hay que tomar otras medidas, aparte de la implantación de este plan que iba. Unas medidas antes de implantar planes nuevos, que favorecerían la bajada del acoso escolar. Medidas para favorecer la atención más individualizada del alumnado. Medidas que el Gobierno y el Partido Popular, con sus recortes educativos, han interpretado. Medidas que debemos de tomar y que estamos tardando. Por ejemplo, necesitamos la bajada de la ratio alumno-profesor. Eso nos permitiría una atención más individualizada en las aulas. Bajar las horas de docencia directa del profesorado, que tendrían más tiempo para atender más individualizadamente tanto a padres como a alumnos, como realizar planes de convivencia en los centros educativos. Necesitamos eliminar los recortes en psicólogos, terapeutas y equipos de orientación. Como decía, medidas que favorecerían la atención individualizada del alumno y del alumno. Por eso, y no me gusta hacer comparativas, queremos implantar un programa que está dando resultados. Pero tenemos que ver también por qué da resultados. En Finlandia, donde más se ha desarrollado este programa, en la ratio de aulas profesores de 14 a 16 alumnos por aula. En España rozamos los 30. No tiene sentido implantar un programa con todas estas medidas de recortes drásticos en la educación. Vamos a ser consecuentes. Vamos a ser consecuentes con lo que hacemos. Tenemos que fijarnos en por qué funcionan esos programas. Y el por qué funcionan esos programas es porque no ha habido recortes en la educación. Todo lo contrario, se invierte en educación. Las horas lectivas del profesorado, lo mismo tenemos. Tienen en Finlandia 17 horas lectivas, a disposición del centro 20, 38 en total, igual que en España. Aquí tenemos de lectivas 25 para el profesorado. ¿Qué estamos haciendo? Los profesores no tienen tiempo material para desarrollar programas como el de este tipo. De 17 pasamos a 25. La inversión en educación es infinitamente superior. Pese al esfuerzo que realizan los profesionales en nuestros centros educativos, yo creo que necesitamos revertir estos recortes para que estos programas de verdad funcionen en nuestro país y en nuestra región. Por eso, polgamos los medios y los recursos al alcance de los profesionales y las familias. Pero también vamos a revertir estos recortes que se han hecho en la educación en nuestro país y, fundamentalmente, en nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias. Gracias, señora Ludeña. Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Urralburu Arza. La moción que vemos ahora, presentada por el Grupo Ciudadanos, insta a la Consejería de Educación a hacer gestiones necesarias para implantar en la región de Murcia el programa KIVA de lucha contra y de prevención contra el acoso escolar. Para motivar esta solicitud se basa en los informes del Observatorio de la Convivencia de la CARP y dice que el 60% de los 523 expedientes disciplinarios abiertos en la comunidad autónoma responde a comportamientos que tienen que ver con agresiones físicas, morales, amenazas, coacciones, vejaciones y comportamientos que tienen que ver con la indisciplina y las humillaciones. Como se explica en la misma exposición, en el informe Cisneros se recoge que la comunidad autónoma de Murcia presenta numerosos casos de acoso escolar. La realidad es que no podemos mezclar las diferentes formas de violencia o agresiones en el entorno escolar con el bullying, lo que se ha dado a llamar el acoso escolar. No tenemos contraste metodológico ni datos objetivos suficientes, a pesar de la creación del observatorio, para poder afirmar que esas cifras son reales. Existe el bullying, pero no definido con las cifras que aquí se presentan en la motivación. No se pueden confundir, como digo, con las agresiones esporádicas entre el alumnado. Existe, por desgracia, este acoso continuado. Existe la violencia y las faltas contra la convivencia en nuestros centros educativos, pero tampoco podemos decir que las Administraciones educativas no han hecho nada en los últimos años. Por el contrario, es abundantísima la legislación, la normativa, aprobada tanto a nivel ministerial como de la propia comunidad autónoma. Yo he llegado a contar hasta 10, 11, entre leyes, reales decretos, decretos, órdenes y resoluciones en la comunidad autónoma. Incluso hay un plan de educación de salud para la escuela, implementado desde el año 2005, que recoge también medidas de prevención, incluidos los riesgos psicosociales asociados a la convivencia en los centros educativos. Es evidente que estos planes han tenido niveles de utilidad importante en los centros educativos cuando se han desarrollado de una manera planificada, ordenada y gracias a la habilitación de recursos y al compromiso de los equipos docentes. Pero no es suficiente, señorías. Estas actuaciones tienen sus límites cuando nos encontramos en un momento de recortes en el campo educativo, como el que hemos vivido desde el año 2010, o cuando nos encontramos en casos concretos de manifestación de violencia sostenida en el tiempo, como nos referimos en este caso al bullying. Por tanto, tendríamos que atender estas dos cuestiones. Atender programas específicos de abordaje del bullying en el seno de un proyecto de convivencia más amplio, que consiga abordar el maltrato de una manera mucho más singularizada. Muchos expertos en nuestro país recomiendan que el tratamiento y la consideración del acoso escolar requiere específicamente planes específicos singulares de anti-bullying. Porque el bullying, señorías, no es sino una manifestación social de la violencia como lo puede ser y lo es la violencia machista y el moving en el ámbito laboral. Es decir, una manifestación de violencia que posee un sustrato cultural que es el que debe ser combatido. Abuso de poder, la ley del más fuerte, el todo vale con tal de lograr un objetivo, el silencio cobarde e interesado de quien se sitúa a favor de quien tiene y ejerce el poder, etc. No podemos ser inocentes, señorías. La escuela no hace sino reflejar los valores que la sociedad promueve, que todos y todas promovemos, también desde esta Cámara. ¿Cómo podemos luchar en el ámbito escolar con todos estos valores si no empezamos a cambiar, a cambiar entre todos y todas, cambiando la propia sociedad a la que se pretende educar? ¿Cómo podemos luchar en el ámbito escolar con estos valores si no implicamos a toda la comunidad educativa? No bastan los planes, hace falta algo más. El protocolo AVE, el protocolo de apoyo inmediato y coordinado para las víctimas escolares que existen en la comunidad autónoma, tal y como se ha señalado desde el Grupo Ciudadanos, atiende los casos pero no previene las conductas, no son políticas educativas de prevención e intervención, no es suficiente, hace falta algo más. Y hace falta, además, recursos, hace falta recursos para poder dar ese tiempo y esas horas que el profesorado necesita en los centros educativos para poder atender al alumnado. Los recursos ya los tenemos, lo hemos habilitado en los presupuestos de la comunidad autónoma, una partida específica para desarrollar un plan anti-bullying. Lo que hace falta ahora preguntarnos es si es necesario que esta partida vaya específicamente al programa Kiva. ¿Es el programa Kiva la respuesta? Es más, el programa Kiva responde a la ley de contratos que es obligatoria de cumplir y que también va en el artículo 28 de la propia ley de presupuestos que hemos enmendado hace apenas unos días. Son dos cosas que para nosotros son fundamentales a atender. Creemos que existe la posibilidad, porque tenemos el conocimiento, tenemos los recursos, tenemos los equipos docentes concienciados para desarrollar un propio plan regional de lucha contra la violencia escolar continuada, contra el acoso escolar, contra el bullying en la región de Murcia. Lo podemos hacer adaptado a los contextos y a las necesidades. Incorporar un plan como el finlandés no sería sino gastarnos un dinero que no podríamos evaluar adecuadamente si está bien gastado. Por tanto, tenemos el recurso, tenemos los especialistas, creemos los grupos específicos de trabajo para poder aplicarlo en la región de Murcia como un plan específico. Y en este sentido, anuncio que no vamos a apoyar la enmienda del Grupo Ciudadanos porque entendemos que existen otras fórmulas para hacerlo. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez Carrasco. Señorías, señor presidente, señor consejeras, disculpen la voz. De las palabras del señor Molina, podría extraerse la conclusión errónea de que desde el Gobierno regional y desde la Consejería de Educación no se está haciendo nada en materia de prevención y lucha contra el acoso escolar. Y créanme que nada más lejos de la realidad. Digo esto, por supuesto, con el máximo respeto hacia la iniciativa del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Entendemos que esta es una cuestión importantísima para la normal convivencia en el mundo educativo y, desde luego, para el normal desarrollo personal del alumno. Creo que se ha acertado traer a debate un tema que, sin duda, a todos nos preocupa por igual. Sin duda alguna. Yo pienso que sí se ha acertado traer a debate esta cuestión. Si bien es importante buscar soluciones, que entiendo que es el propósito de su enmienda, más lo es aún diagnosticar correctamente el alcance del acoso escolar en nuestra región, como indicaba el señor Urral Burbo anteriormente. Pero, dicho esto, ya advertí en una comparecencia tras la aprobación de los presupuestos que al acoso escolar se le gana con políticas de consenso, con propuestas y acciones que nazcan del acuerdo y del diálogo entre todas las fuerzas políticas. Y ese no es el objetivo de su iniciativa, o al menos eso es lo que parece. Aprender a vivir en el respeto a los derechos, deberes y libertades fundamentales es uno de los aspectos básicos que la educación escolar ha de contemplar para formar íntegramente a los ciudadanos de nuestra sociedad. Con estas palabras, se inicia la exposición de motivo en la resolución dictada por nuestra comunidad autónoma el 4 de abril de 2006, por la que se dictan las instrucciones en relación con situaciones de acoso escolar en los centros docentes sostenidos con fondos públicos. Resolución que, una vez comparada con otras normas del mismo rango en otras comunidades, así como con el Plan Kiva, adquiere mayor relevancia. Respecto al programa de Kiva, le diré lo siguiente. El programa de Kiva está diseñado y creado bajo el sistema de enseñanza y aprendizaje finlandés. El programa de Kiva, desarrollado bajo licencia por la Universidad de Turcu, es un programa fundamentalmente preventivo que educa al alumnado en las estrategias para afrontar las situaciones características de los procesos de acoso escolar, impartiéndolo en horario lectivo como una asignatura más a razón de dos sesiones al mes. Es muy reciente y se ha implantado, como muy bendice usted, en el dispositivo de su moción en el Centro Internacional Torrequebrada de Málaga. Esto, cuanto menos es curioso, pues se trata de un centro privado, es decir, con autonomía suficiente para administrar sus fondos y destinarlos a la adquisición de tantos programas y productos de SEM, respondiendo por ellos solamente ante sus accionistas. Centro en el que, por cierto, para su admisión es necesario superar unas pruebas académicas y psicológicas. No obstante, señor Molina, le diré que se ha mantenido entrevista con la Embajada de Finlandia el pasado curso en Madrid para conocer los materiales y los costes de la licencia, como usted bien ha mencionado, que aún no se encuentra traducida el coste de formación de los equipos de profesores Kiva, así como los costes asociados al desplazamiento del profesorado. Estamos hablando de costes de 69.000 euros por licencia, 10.000 por traducción, 17.400 por la formación del profesorado, a lo que hay que añadir, además, un coste de 3 euros por alumno en el primer año de aplicación y 2 euros los dos años siguientes. Por todo ello, desde la Consejería, además de estar analizando dicho programa, se están teniendo en cuenta factores como la magnitud real del acoso escolar en esa región, para tener información que ayude a valorar la proporcionalidad entre la magnitud real del problema y el coste de su posible solución. Usted habla de frivolidad. Usted habla de frivolidad cuando se valora el coste de dicha implantación, aludiendo que la convivencia no tiene precio. Pero permítame discrepar. Frivolidad, por no llamarlo de otro modo, es en todo caso pretender que un servidor público o administrador de lo público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo a sabiendas de que dicha resolución no sigue los trámites de contratación pública. Esto es lo que plantea su moción, y esto sí es frivolidad. Es decir, solo el importe del acuerdo de licencia del programa Kiva supera ampliamente los límites establecidos legalmente para la modalidad de contrato menor, a la que habría que acogerse para poder adjudicarlos en concurso público. Por lo que la moción presentada por su grupo está instando a la Administración nada menos que a contravenir la Ley 13.2014 de Presupuesto de nuestra comunidad, donde la cuantía máxima de los contratos menores se reduce a 12.000 euros para contratos y suministros. Y, del mismo modo, estaría contraviniendo el Real Decreto 3.2011 del 14 de noviembre de la Ley de Contratos del Sector Público. Estos, y no otros, son los motivos por los que no podemos apoyar su iniciativa, sencillamente porque nos gusta cumplir la ley. Es curioso que, anteriormente, hemos debatido una moción en la que su compañero, el señor Fernández Martínez, decía textualmente debemos exigir que se cumpla la Ley de Contratos del Sector Público. Pues bien, si se aproba la moción, pues yo les propongo o que la lleven como primer punto del orden del día a la recientemente creada Comisión Especial de Investigación de Subvenciones Públicas. Le diré más. La eficacia del programa Kiva ha sido contrastada en Finlandia y en otros países de acuerdo siempre a la publicidad de sus creadores. Sin embargo, en nuestro país aún no tenemos datos que avalen su implantación. Se está comenzando a implantar en La Rioja, pero no tenemos datos fiables. No obstante, como ya le he dicho, de la propia consejería sí se ha iniciado el estudio de dicho programa, incluso enviando personal técnico a jornadas en Madrid. Existe, no obstante, la posibilidad de adaptar las virtudes... Señor Martínez Carrasco, vaya terminando, por favor. La posibilidad de adaptar las virtudes del programa Kiva, que sin duda las tiene, a la realidad socioeducativa de la región de Murcia. Pensemos que es un programa creado en Finlandia bajo unos estándares distintos y una realidad social distinta. No podemos obviar, asimismo, la asistencia a otros medios para prevenir y reducir el acoso escolar. Aunque aquí, cuando se habla de prevención, lo entrecomillan. Pero existen diversos programas en la consejería que actúan en la prevención. Por tanto, señor Molina, no hay conclusiones erróneas de nuestra postura de la Grupo Popular. Esta es clara. Estamos absolutamente decididos a apoyar cualquier iniciativa que suponga mejora en la lucha contra el acoso escolar, pero no podemos estar de acuerdo en la imposición a la hora de implementar un programa que, como ya le he dicho, contraviene el principio básico de la ley de contrato del sector público. Muchas gracias. Gracias, señor Martín. Para el turno de fijación del texto de la moción, por el ponente de la misma, tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Gracias, señora presidenta. Bien, quiero empezar agradeciendo al Partido Socialista sus puntualizaciones. Efectivamente, aparte de que se ponga en marcha un programa como este de prevención contra el acoso escolar, cualquier otra medida, como es la bajada de las ratios, probablemente va a repercutir para mejorar no solo eso, sino todo lo que es la educación, lógicamente, otra de las cosas que, sin duda, parece que hay dudas, por lo visto, en la consejería. Pero, en fin. Por lo tanto, gracias por vuestro apoyo. Entiendo que vais a votar a favor. Podemos ha sacado el tema del informe Cisneros, que habla incluso de un 20% de niños que tienen acoso. Yo no he querido utilizar ese informe, he utilizado uno que habla del 9%, me parece ya suficiente y bastante. Es un informe hecho aquí en Murcia, que habla de los niños que se consideran, ellos mismos se consideran o agresores o víctimas, o sea, lo reconocen. Por supuesto que habrá más que no lo reconocen. Por lo tanto, no he querido tirar a lo máximo a ese informe Cisneros, pero, en fin, está ahí y seguramente estaremos por esa media que habla del 20-23%. Efectivamente, se han hecho cosas, pero no son suficientes. También lo ha dicho el portavoz de Podemos. Se han hecho muchas cosas, pero no encaminadas, sobre todo, a la prevención, más bien a atajar el problema una vez que ha surgido. Por lo tanto, creemos que este programa para la prevención era bueno. Y luego, lo que no entiendo muy bien, aunque ya no me sorprendo mucho, es que el partido Podemos vote a favor de la enmienda en el presupuesto y luego llega aquí y dice que vota en contra. Pues coherencia absoluta, vamos. No he visto más coherencia que una cosa así. Pero, en fin. Y, además, la propuesta, te lo voy a decir ahora también, la propuesta es que van a crear con nuestros propios medios un programa. Bueno, pues nada, creen en el programa. Ya nos lo cuentan, a ver cómo es. En cuanto al PP, pues seguimos en lo mismo. Ustedes tienen un problema de dinero. Creen que esto vale mucho dinero, que esto no se puede poner en marcha porque contradice no sé qué leyes. En fin. Pondemos a nuestros asesores a ver si es verdad, porque yo no me lo creo. Pero, bueno, siguen con el tema del dinero. Dice que no hay datos. ¿Cómo va a haber datos? Porque si no se ha puesto todavía en marcha, no podemos tener datos. Tenemos datos de otros países donde sí se ha puesto en marcha. Y yo creo que los niños de España no son muy diferentes a los de Inglaterra, a los de Finlandia, a los de Italia, a los de Estados Unidos. Creo, no lo sé. A lo mejor aquí son muy diferentes y este programa no funciona. No lo sé. De todas formas, vamos a tener una cosa muy interesante y es comprobar cómo, mientras ustedes están buscando por ahí, como he dicho antes, en la feria de las gangas, de los planes de prevención, cosas, y estos señores de Podemos se dedican a crear un plan propio, vamos a poder comprobar cómo evoluciona, por ejemplo, La Rioja, qué ocurre aquí y qué ocurre allí. Y a lo mejor nos tenemos que llevar por desgracia a alguna sorpresa desagradable. Dios quiera que no. Pero lo dejo ahí. Pónganse a buscar gangas y pónganse a crear programas. Pero ya hay cosas que funcionan. Y lo he dicho antes. Esto no puede esperar. Esto puede terminar en vidas destrozadas. Por lo tanto, ponerse a buscar gangas o ponerse a crear me parece una auténtica barbaridad. Pero, en fin, haya cada cual con su conciencia. Muchas gracias. Gracias, señor Molina. Pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? 16. ¿Votos en contra? ¿26? 27, perdón. ¿Abstenciones? Muy bien. Hay un posible turno de explicación de voto. ¿Desean ejercerlo? Señor Oralburu. El voto negativo por parte de Podemos responde a las condiciones de legalidad y seguridad jurídica y a la consideración inapropiada de este plan específico. Entendemos que la propia región de Murcia tiene conocimiento especialista suficientes como para hacer un plan concreto y es lo que nosotros apoyamos, que la Consejería de Educación aborde ya de una manera responsable un plan anti-bullying en la región de Murcia y hacemos así la petición. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Oralburu. Tiene la palabra para explicación de voto la señora Ludeña. Sí, nuestro voto ha sido afirmativo porque pensamos que el acoso escolar en nuestra región no puede esperar más. Si hay un plan que está funcionando junto con la implementación de otras cosas que hay que hacer en la educación pública en nuestra región, nosotros no podemos dar la espalda y queremos que se implante lo más pronto posible. Muy bien, muchas gracias. Pues, entonces, queda rechazada la moción.